Siete doctores de hospitales públicos despedidos entre el 9 y 10 de junio interpusieron una demanda en el juzgado laboral para ser integrados a sus puestos y denuncian que los artículos de protección ante el COVID donados por Taiwán son revendidos, producto del mal manejo que da el gobierno a estos recursos. Detalles con Valesca Rivera. Siete doctores despedidos de diferentes centros hospitalarios públicos, entre ellos el Hospital Manolo Morales y Berta Calderón, interpusieron este lunes una demanda para exigir ser reintegrados a sus puestos. Entre los afectados hay diferentes especialistas como oncólogos y anestesiólogos. Los afectados se hicieron presentes a los juzgados de lo laboral acompañados de un abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lugar donde también hicieron presencia agentes de la Policía Nacional. Los demandantes señalan que su despido obedece a represalias por firmar una carta en la que exigieron al gobierno un mejor manejo de la pandemia. Nuestro derecho es como médico y solicitar en ello la reintegración y que se cumpla los derechos que tenemos como médico. Es presidente de nuestro servicio hasta la fecha de 9 de junio. ¿No se le aplicó el artículo 45 del Código de la República? No se agotaron ninguna, lo que manda el convenio colectivo, ninguna medida de llamado a atención, comisión bipartita, tripartita, nada. Más de siete médicos que vienen a interponer con mal demanda laboral, con violación de sus derechos laborales. Nosotros como CPDH hemos dicho que vamos a darle el acompañamiento porque hemos analizado y revisado cada uno de los casos y hemos comprobado que hay una serie de violaciones sistemáticas a los derechos laborales, a los derechos humanos de los médicos. Es un destino arbitrario y lo que los médicos en este momento están haciendo es su derecho de demandar su reintegro en las mismas condiciones que estaban antes del desnudo. También destacan que las donaciones de equipos de seguridad para combatir el COVID-19 son vendidos en las redes sociales y no entregados a la población, lo que también responde a un mal manejo de las donaciones hechas a nuestro país. Se ha visto en el comercio ilegal, por decir ahí, porque el gobierno está controlando todos los ingresos de equipos de protección personal que andan ofertando mascarillas y se va a dar en Taiwán. ¿En cuántos? En 850 córregos. Para Acción 10, Valesca Rivera.